¡Suscríbete! Bienvenidos a nuevo vídeo de DZ y con nuevo mapa. El mapa de Livonia que como bien sabéis, Bohemia anunció hace un par de semanas que iba a traer un nuevo escenario en paralelo junto al de Chernarus. Y en el vídeo de hoy os voy a explicar un poco las características del nuevo mapa, lo que he estado viendo y probando estos dos últimos días que he estado jugando. Seguramente vaya a traer una miniserie al canal para mostraros un poco más las zonas que vea por el nuevo escenario. Y también os vamos a comentar el precio, algunas opiniones que tengo yo al respecto, pues eso, las características, tamaño, un poquito de todo. Así que vamos allá. Lo primero a comentar que el mapa de Livonia está basado en una orografía de Polonia, con lo cual nos vamos a encontrar un terreno bastante distinto al de Chernarus. A mí particularmente me está gustando mucho porque digamos empezamos por la vegetación. Si tuviésemos algo que decir de la flora y es que es bastante variada, hay trozos que son muy verdes, otros trozos que se mezclan con un sector más árido quizá. Luego aparte también nos encontramos sectores de un verde más parecido al de Chernarus, pero en líneas generales la orografía, la vegetación de Livonia, sí que se ve como más viva. Lo veo, o al menos es la sensación que me da. Desde luego, si algo caracteriza a Livonia y es que tiene un terreno bastante llano, podemos afirmar que de esta manera quizá se potencie un poquito más el PvP porque os vais a encontrar con grandes llanuras, con extensos prados en los cuales podáis ver bastante lejos. Las zonas boscosas están bastante concentradas, muy desperdigadas, lo que significa que sí que puede haber zonas de cobertura en la propia naturaleza, pero en líneas generales os vais a encontrar en llanuras, en terreno muy liso que puede beneficiar que haya más contacto visual entre los jugadores. Las ciudades yo creo que están bastante bien hechas, hay pocas, hay bastante más pocas y bastante menos pueblos que en Chernarus por el tamaño del mapa que ahora comentaremos, pero sí que debo decir que están bastante bien pensadas, me gusta la verdad. Hay una serie de detalles que ya os daréis cuenta y es que en la mayoría de pueblos, en la mayoría de zonas donde haya cierto loot militar hay bastantes parapetos, hay una serie de estructuras que sirven de barricadas, lo que va quizá a fomentar mayor PvP de coberturas. Y realmente a mí lo que he visto de los pueblos, lo que he visto de las ciudades, me está gustando mucho. No he llegado a ver las zonas militares aún, espero que en la serie esta que vaya a estrenar, la miniserie que tengo pensado traer al canal de Livonia pueda verlo con más detalle, pero a día de hoy me he centrado en explorar ciudades, prados y bueno, he estado viendo algunos detalles como por ejemplo que ahora hay bunkers también, en medio de las llanuras os podéis encontrar bunkers y demás. Y en definitiva, debo decir que el mapa en sí, la orografía, la montaña, el aspecto, luce bastante bien. A mí me gusta muchísimo, se le ve como más alegre, más vivo quizá que el mapa de Xenarus que suele ser más sobrio, más tenue, más apagado, más serio. Y se agradece, la verdad, se agradece un impacto visual de estas características, más alegre, más vivo, en definitiva un 10 para la decisión del aspecto del mapa. El tamaño es otra característica principal del nuevo mapa, han querido hacer un mapa más pequeño con un tamaño bastante más reducido. Hay que tener en cuenta que el mapa de Xenarus tiene unos 220 y algo, si mal no recuerdo, de kilómetros cuadrados, mientras que Livonia, perdón, tiene entre 162 y 167 kilómetros cuadrados, no recuerdo ahora muy bien cuál es el tamaño exacto, pero por ahí anda. Lo que significa que la interacción entre jugadores, las distancias al recorrer van a ser mucho más pequeñas, las interacciones van a ser bastante más frecuentes. Y esto os puedo garantizar que en un servidor que he estado jugando estos dos días, de 60 personas, estando entre 50 y 60 jugadores conectados a la vez, escuchas disparos por todas partes, te encuentras jugadores cada muy poco tiempo, cada 20 minutos te puedes encontrar perfectamente a un jugador, si no incluso más. Y debo decir que es perfecto para la gente que quizá en Xenarus ha tenido la sensación de que era un poco Walking Simulator, que tenías que estar mucho tiempo quizá caminando para encontrarte otros survivors, pues debo decir que es perfecto para este tipo de gente que no quería a lo mejor patearse tanto mapa. Debo decir que quizá la característica de la orografía también beneficia la interacción entre jugadores, porque en Xenarus quizá son territorios que son más montañosos, más boscosos, con mucho más pueblos para que lutear, mucho más grande, y eso quizá entorpecía un poco la visualización entre los jugadores. Bueno, pues teniendo en cuenta lo que os he explicado antes, que os vais a encontrar muchos llanos, que creo yo que el terreno está basado en un sistema en el cual fomente la interacción y la visualización de otros survivors, más que el tamaño del mapa es bastante pequeño, yo os garantizo que vais a encontrar bastante más gente que normalmente os encontréis en Xenarus. Así que también por ese lado, para mí y para mi punto de vista, es un punto a favor, aunque quizá el tema survival, a los que le gusten un poco más centrarse en un juego más PvE, pues no lo van a poder aprovechar del todo porque ya os digo, vais a tener interacción y encuentros de jugadores casi frecuentemente. Otro tema que me he dado cuenta estos días jugando en el nuevo mapa, y es que junto con el mapa van a sacar obviamente un nuevo parche que van a incluir nuevas animaciones o van a retocar algunas animaciones, como por ejemplo las caídas de los muros cuando los trepáis. Me he notado sobre todo también en el movimiento de cuando tienes frío, también han retocado ese tipo de animación. En definitiva, lo han pulido un poquito más y se ve bastante más realista. Luego otros detalles, como por ejemplo el tema de las tormentas. Veo que las tormentas ahora son bastante más realistas. Hay que decir que el clima de Livonia está basado en un clima de finalizando el verano. Sin embargo, debo decir que las tormentas son bastante frecuentes, son tormentas de verano, pero afectan muchísimo al personaje. Rápidamente entráis en hipotermia, aunque no os lo indica el juego, pero sí que se nota que realmente cuesta hora. Han potenciado un poco la ambientación en ese sentido. Han potenciado un poco el riesgo de supervivencia por las inclemencias del tiempo. Y aunque sea una temporada de final de verano, debo decir que me he encontrado con bastantes tormentas y bastante duras de sobrevivir. Otro tema importante y es, en general, la supervivencia considero que está bastante hardcore porque os vais a encontrar muy poco loot. Hay que tener en cuenta que la versión que he jugado yo es la DayZ experimental, lo que significa que seguramente va a haber retoques. Van a cambiar cositas a medida que vayan los jugadores diciendo, oye, pues esto tal, esto cual. Ellos estarán leyendo los argumentos y los comentarios de los jugadores, como es lógico, e irán retocando. Pero quizá también, porque hay mucha gente jugando actualmente en la experimental, probando el nuevo mapa, es muy difícil encontrarse loot. Sí que os vais a encontrar fuentes en prácticamente todos los pueblos. En prácticamente todos los pueblos que he pasado siempre hay una fuente. Pero el tema de comida, muy, muy complicado. Otro detalle relacionado con la comida y es que me he encontrado cañas de pescar, lo que significa que vuelve la pesca a DayZ. Al menos es la idea que yo tengo porque me he encontrado dos veces con dos cañas de pescar. Espero que en la serie que vaya a comenzar ahora pueda encontrar otra y probar a ver si realmente se puede llegar a pescar. Pero ahí está, la verdad, es un detalle que vayan implementando las cosas que han ido olvidando que había anteriormente. Bueno, sabéis que antiguamente había una serie de cosas que han desaparecido del juego. Pues parece que poco a poco los van a volver a implementar. Y veremos si viene en buen estado y no viene con demasiados bugs. El siguiente tema que está relacionado es el tema de los bugs. Actualmente en la década experimental hay muchísimos, muchísimos y que afectan directamente al gameplay. Podéis estar perfectamente caminando, estáis completamente sanos, tenéis buena alimentación, estáis hidratados y estáis bien de temas de salud. Y de repente, sin venir a cuentos, se os baja el medidor de comida y bebida a prácticamente a cero. Eso empieza a bajar la vida y morís. Esto me ha pasado dos veces, incluso a un compañero con el que estaba jugando le pasó también otra vez. Os vais a encontrar otros bugs del tipo encasquillaros en los marcos de las puertas cuando vayáis a pasar a través de una puerta o al interior de una casa o saliendo. Esto es un bug que ya había anteriormente en algunas versiones de Dizeta, pero parece que está volviendo. Esperemos que en la versión estable del mapa lo corrijan. El tema de los zombies están súper bugueados. Algunos se quedan en el propio sitio, les entran espasmos y bueno, a veces incluso tú les estás pegando. Parece que reciben todo el daño, pero no caen. Así que es otro tema que van a tener que revisar bastante a fondo. Y luego, pues bugs menores como pueden ser las típicas caídas de los players abajo del escenario y lo ves desde tal, lo que significa que tienes que reloguear y si no se soluciona, tienes que suicidar obligatoriamente. Algunos otros bugs como por ejemplo que no puedas coger las cosas directamente desde el suelo, las tengas que pasar a la mano y después pasarlas al inventario. En definitiva, bugs de tipo texturas que a veces no cargan bien. Luego también me he encontrado otro bug, que este es bastante más frecuente. Que cuando abrís el panel de personaje aparece los ítems y la cara del personaje en negro y si aumentáis el zoom se clarea algo muy extraño la verdad. No acabo de entender cuál es. Yo intuyo que eso quizás incluso aposta para mejorar el rendimiento del propio gameplay cuando estéis probándole a experimentar el nuevo mapa. Es la única razón que le encuentro porque es un bug bastante extraño porque no es realmente un bug, sino que veis el personaje negro, pero si aumentáis el zoom a la cara se clarea y se ve a color. Yo creo que habrán hecho eso. Para evitar renderizar y cargar demasiado vuestro gameplay pues lo habrán puesto así. Esto me va relacionado también con el estado y la optimización del mapa. El mapa el primer día funcionaba bastante bien, apenas encontré latencia, apenas encontré desync. Pero debo decir que el segundo día el estado de los servidores fue lamentable. Desgraciadamente iba a grabar el inicio de la serie y no lo voy a traer porque fue horrendo. Lamentable el estado en el cual estaban los servers, había muchísima desync. Me encontraba muchos jugadores pegando saltos, literalmente. Yo en mi propio ordenador no lo notaba, pero seguramente ellos también me veían así. Y debo decir que desgraciadamente no he podido probar estos dos días mucho del mapa precisamente por ese problema. Estuve intentando toda la tarde jugar, probando en otros servidores, pero a pesar de que me salía un ping de 80, 90, el estado era nefasto y fue imposible. Llegó un momento en que me sacó de quicio y tuve que desconectar. Así que el estado de los servidores actualmente, esperemos que estos tres días que quedan de parche puedan mejorar el rendimiento y pueda traer una buena serie. Si no, pues nada, tendré que esperar a que lo saquen de forma estable y ahí ya disfrutaremos con un rendimiento mínimamente jugable. La distribución del escenario os voy a poner en pantalla un mapa y os lo voy a poner también en la descripción que gracias a un compañero que tengo en Discord que me lo pasó, lo encontró, pude más o menos guiarme por el mapa. Lo encuentro, el mapa de la distribución de las zonas las encuentro un poco extrañas sobre todo. Hay un tema que me llama mucho la atención y es que al noroeste hay dos zonas militares muy juntas. Una, el airfield y parece ser que hay otra, un poco más a la izquierda hacia arriba, que es también zona militar y es bastante extensa. Luego tenéis una serie de zonas también un poco diseminadas por el mapa, militares. Y luego pues tenéis las típicas tiendas que están muy desperdigadas también en zonas de ciudad, en una entrada. En la entrada de una ciudad también os podéis encontrar pues una tienda militar. En definitiva, me resultó muy extraño que al noroeste estuviese tan concentrada dos bases militares y luego prácticamente en el sur no vi nada. No sé si eso va a ser así, pero me pareció un poco equilibrado. Otro detalle es que en la parte del norte del mapa es prácticamente todo llanura y existe un río que va a ser la referencia de toda persona que juegue en este nuevo escenario. Es un río que traspasa todo el escenario de izquierda a derecha y prácticamente todas las ciudades grandes pasan por ese río. Va a ser muy fácil situarse, va a ser muy fácil concentrar el PVV en toda esa zona. Pero luego toda la parte sur me da la sensación de que es zona más montañosa, quizá un poquito más libre de escenario. Me resultó chocante. La distribución del mapa habrá que verlo bien, pero me pareció curioso cuanto menos. Otro detalle que se ha dado a la luz es el tema de los osos. Hay osos en este nuevo escenario. Yo desgraciadamente no me he encontrado con ninguno. Espero irme por la zona sur, la zona montañosa, a ver si encuentro algo por ahí. Y no está muy claro si va a haber lobos y los osos sustituyen a los lobos, si va a haber lobos y osos, lo cual sería una locura. Pero la verdad es que tengo ganas de encontrarme con uno a ver qué tipo de... pues yo imagino que se matará como cualquier otro animal. Os dará bastante más comida. Pero tengo curiosidad para ver si se pueden craftear con las pieles de oso o algo. Así que veremos a ver el siguiente encuentro que tenga con alguno de ellos. Pues intentaré traerlo al canal. Y aquí viene el punto más importante quizá de este nuevo parche. Y es que el mapa de Livonia no va a ser gratuito. Casi con total seguridad va a ser de pago. No está muy claro qué precio va a tener. Es más, lo que hay ahora mismo son rumores. Yo calculo que serán unos 10€, aunque tampoco me extrañaría que fuese de entre 10 y 20€. 15, 20... podría ser. Yo creo que el precio adecuado sería 10€. Aunque, sinceramente, considero feo que, teniendo en cuenta que el desarrollo de Edithet ha sido bastante conflictivo. Ha tenido muchos problemas en su desarrollo. La comunidad ha sido bastante fiel con este juego. Y creo que hubiera sido un detalle que este mapa lo hubieran puesto gratuito, como han hecho otros juegos como PlayerUnknown's Battlegrounds. Que no voy a ser yo el que defienda ese juego por la multitud de problemas que ha tenido. Pero al menos tuvo el detalle de poner los mapas que han ido incorporando gratuitos. Aunque sí que es cierto que han puesto nuevos contenidos descargables de pago. Yo creo que hubiera sido lo correcto ponerlo gratuito. Aunque, bueno, hay que pensar también en el lado de la empresa. Y su trabajo le habrá costado. Y, bueno, definitiva, no me voy a involucrar demasiado... No me voy a meter mucho en esos temas porque cada uno tendrá su opinión. Yo sé que todos lo queremos gratis. Pero, bueno, también hay que ver un poco el otro punto. Pero yo creo que hubiera sido un detalle. Un detalle que este mapa hubiera sido gratuito. Teniendo en cuenta que casi todo el escenario es reciclado. Prácticamente casi todas las construcciones, los edificios, salvo algunas nuevas construcciones son prácticamente recicladas. Los assets son prácticamente igual. Y, bueno, si hubiera estado bien que hubiera sido, pues eso, gratis para todo el mundo. O que hubiera hecho un sistema de que si ya tenías el juego que te saliese gratis. Por haberle, en fin, por haberle, haber estado en Early Access, haber fomentado el desarrollo de este título. Pues creo que hubiera estado bien, ¿no? Desgraciadamente todo apunta a que va a ser, pues eso, previo pago. Y, bueno, ya cada uno tendrá que valorar si va a costearlo o no. Ya está aquí el repaso del nuevo mapa. He estado viendo, sobre todo, la parte central, la parte norte, la zona del río. Me he estado moviendo mucho por ahí. En definitiva me ha gustado mucho el mapa. El escenario me resulta agradable de ver. Me resulta bonito de... Tiene zonas muy bucólicas, zonas muy bonitas realmente de ver. Cuando, sobre todo, amanece los rayos de sol pasando por el prado y tú corriendo por el prado. Son imágenes que no tienen precio, la verdad. Yo considero que Dizeta tiene unos escenarios muy, muy bonitos. Una iluminación muy bonita. Y el tamaño, que es la otra característica principal, considero que es otro gran acierto. Para mí va a ser perfecto. Yo, lo cierto, es que estaba a punto de dar un pequeño descanso a Dizeta. Pero con la inclusión de este nuevo mapa, perdón. Pues me ha dado motivación para continuar. Porque Dechenaru ya estaba un poquito como... un poquito cansado. Y para mí es un soplo de aire fresco. Así tal cual, un soplo de aire fresco, novedoso, algo bueno de ver. Descubrir todos los rincones que pueda. El mapa me va a dar mayor interacción entre jugadores. La verdad, muy contento. Muy contento por la inclusión de un nuevo mapa. Pero sí que tiene... Claro, todo tiene sus peros. Y es los detallitos estos, como por ejemplo los bugs que hay. Que imagino que los seguirán corrigiendo. Pero el sistema de... Perdón, el estado de los servidores actualmente en la experimental es bastante nefasto. Con lo cual prácticamente no puedes probar nada del mapa. Y sobre todo el tema del precio. Yo creo que ahí le debería haberlo tocado con un poco más de tacto. Haber tenido un poco más de tacto para este tema. Creo que lo deberían haber puesto gratuito. Pero bueno, veremos a ver a qué precio lo ponen. Yo seguramente lo compré y lo traeré al canal. Así que nada más. Espero no haberme olvidado nada. Ningún punto importante. Os animo a que lo probéis. Y vosotros mismos decidís. Nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!